me hice mal, que ahora hay un maravilloso vamos los niños ahora mira quien pero en coraje lo esta mirando arriba veo 78 gente no no se suben 84 vamos a rifar esas motos las motos valen 2000 dólares en la tienda, voy a hacer una explicación cada un ratico las voy a rifar a pesos, quiere decir que 1000 dólares a pesos son 1000 nada mas puedes jugar un solo numero, porque te vas a hacer el vivo de jugar no, no no, no es un numero por persona como voy a controlar el numero por persona me hacen una tablita la gente va a transferir un dólar la cuenta de banco no pueden ser las mismas entonces cuando la gente transfiera tu pones el nombre la tabla S y pones y pones el numero cuando hagan el C van a poner abajo en el mensaje el numero que van a jugar del 1 al 999 001 al 999 no va a haber ninguna bola ningún papelito que si busca un viejito un niño que ha de mentir no el castri lo voy a hacer por lo que tira la loteria normal el castri eso nadie lo domina por el castri que son 3 dígitos vamos a banquear 3 dígitos la mas claro que voy a vender los 1000 números porque va bueno no no voy a vender los 1000 números porque si todavía no tengo los 1000 suscriptores en youtube lo voy a hacer a través de youtube mi ganancia va a ser el suscriptor de youtube porque solo lo voy a hacer en youtube busca en mi tiktor vas a ver el link el link o el youtube ahí es que dice youtube mi y tuyo renta Mike ese es mi canal de youtube y el numero de teléfono en todos los videos busca videos para atrás y están todas estas explicaciones ajá tenemos mas de 150 motos no las tengo yo eso es un amigo yo no vendo motos lo miro es carro pero es un amigo mio que le voy a hacer que le voy a hacer le voy a hacer promoción mira el video de todas las motos el compra motos para los contenedores motos repair el motos repair este es el flyer y la 6 no? ¿que no saben donde estan? flyer y la 6 se llama el motos repair el motos repair el motos repair el motos repair los voy a buscar el motos repair en mi internet en mis amigos el 725 huele a flyer el 725 huele a flyer el motos repair ahí la vende en 1850 el mismo de la financiera sea yo la voy a rifar solamente en mil mil números a dólar pero nada más puedes comprar un número busca tus amigos y darle un pesito aquí un pesito a tus amigos hasta llegar a los mil pero como tú vas a conseguir mil amigos 150 tú lo vas a conseguir mil amigos entonces cuando tú busques 280 cuando busquen tu amigo el amigo va a decir para qué tú quieres que lo transfiera ese tipo de un dólar se va a enterar igual y ese tiene un camino y así sucesivamente mi intención es mi intención es que el canal de youtube se crezca para después todo el dinero y todo el trabajo este que yo estoy pasando y todos los favores que estoy pidiendo así a yo ganando a los responsos cuando tenga el canal de youtube mío muy elevado entonces cualquier promoción cualquier cosa que haga le cobro de la tienda a un tiro guana las votos voy a rifar una diaria a peso el número mismo mi número no te voy a vender los mil números es un número por persona dice uno aquí si sale los números que tú dice que no están y son tuyos yo no van a no y le que sea vender los minutos no 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 como es revista para la pregunta eso está fácil a los números que no se jueguen son tuyos los números que no se jueguen son míos yo banqueo siempre sigo banquero bolita en cuba el que sabe me conoce y modestia aparte no quiero eso no quiero decirte nada soy millonario tengo 500 carros rentados en la calle en entran 10 mil dólares días no quiero no es que aparte no quiero tampoco es lo dice porque si sale uno de los que tú tienes banqueando que nadie ganó me quedo con la moto claro si nadie lo jugó pero va a venir tú a un ejemplo tú vas a venir hoy se agujó el perrito en la moto ahora tú me vas a decir a mí dame los 500 números para que no pierdas no es un solo número dile a tu mamá tu abuelito a tu tita perrito si tiene cuenta de banco que me transfiera y tú aumenta las posibilidades 500 entre las posibilidades tú la vas a aumentar mientras más gente tú busques es hasta que llegue si son 500 no si tú no más de 50 números con 50 te quedaste a peso el número esto yo no lo uso para ganar dinero lo uso para dinero invisible que los negociantes no ven porque hay cosas que la gente no ven que es un canal de youtube el canal de youtube después al tipo ese que vende con bata y que vende camisita amarilla medio con tu camisita amarilla y me da mil dólares todos los meses y tu canal de youtube con una pila gente preguntando en el canal de youtube vídeo y tuyo renta michael medio y tuyo renta michael ese es mi canal de youtube lo voy a hacer nada más por youtube estoy haciendo esto para que se ríe un poco papá 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 porque yo entito me siguen dicen que a partir de qué hora va a pasar con los números compadre hoy voy a hacer otro live los números que ella me va a hacer la tablita s ahora mismo usted juega y la posibilidad es la misma de servicio pero si te gusta un número que ya está entonces la secretaria te va a testear y te va a decir mira el número tuyo vamos a jugar entonces para miércoles porque es una moto por día ahora roi me dijo 150 motos medio que estaba en un pedazo voy llamando a roi para que me ame por cámara para que me enseñe amor roi hoy hoy me hace falta que me ame por cámara para que la gente vea las motos estoy conectado y tengo 600 personas en vivo conectado para que vea por para yo enseñar por la cámara para yo enseñar y a la gente tuya que se conecte con mi visto para que vea mientras tú estás haciendo el video y ahí mismo ajá lo si quieres ver cómo está quedando para que vea los seguidores de eso te puede conectar por ti toda la gente tuya pero tú mismo no lo puedes hacer porque tú me vas a llamar por whatsapp o cámara y va a enseñar la foto porque estoy diciendo que es una moto diaria y ahí mismo para que vean está el estudio donde está y cómo tú la vayas y todo eso por whatsapp o cámaras para que tú veas por el whatsapp yo voy a enseñar el número de él y bueno y para que te vean por cámara a ver a ver tú tienes iphone o tú te estoy llamando por feita a coño tú tienes fe y también mira a quien de maga ahí estoy conectado pero quiero que no te vea lo que te vea en la cara a mí de la dirección pero que vean la moto voy a ver vamos a hacer una moto por día si en la moto el roi es la de mil pesos no va a enseñar modo de cuatro mil o cinco mil ahí la conversa buena que tú tienes porque es a peso esa que tú venden en 1850 la que tú y las que tú financia cuántos cuántos cuando cuando que publicada tienes en esta moto que tú me manda de pagar 50 cc en cuanto tú la vende en cuanto tú la vende 1.500 el costo de esta moto cuánto es por los contenedores cuando tú las compras de 900 mil dólares de 900 yo mira a ti tengo acá 900 dólares pero yo voy a buscar de eso lo voy a poner a peso porque no voy a decir la gente que me transfiera 90 kilos tú vas a coger la moto al precio y costo no te voy a decir 90 kilos porque eso a peso mil son mil números por el castrito voy a decir la fecha después de que organice ahí me están me están haciendo la tabla ese a la hora me vas a transferir por ser y es un peso por ser ahí yo voy a poner el nombre del dueño de la transferencia y cuando venga a buscar la moto cuando venga a buscar la moto me tiene que transferir el otro peso de todo el caso cuando no me refleto y en la máquina y seguro como juego de cuba yo de gente de cuba buscate dile si quieres guay de cuba que se busque una persona de una persona de aquí estados unidos pues como me va a transferir por ser saludo michael ecuador un paisano de en un futuro lo de cuba vamos a solucionarlo y de otro país ahora lo que quiero es que se suscriban al canal que realmente la ganancia mía tú sabes que es invisible es realmente lo que quiero de sus crisis suscribirse al canal para que le caigan atrás a esto y ahí después con los años con el tiempo no sé cobrarle los responsos por publicar cualquier cosa de todas formas para hacer mi vida publicaciones que yo rento carro mira el reto carro 80 a 100 150 dólares semanales y si te rompiste te chocaron y necesitas un carro de ahora bonita a veces la gente firma porque por apurado no a mí yo te vendo un carro lo puedo probar 15 días te lo llevas como renta y a los 15 días si me lo compras los 15 días de eso que me lo rentaste en 150 semanal te lo devuelvo a la compra mira eso va de dinero porque ya no me busque dice una tal rafaela que donde están los tacones que iba a traer de venezuela dice rafaela donde está los tacones que iba a traer de venezuela ah esa zona esa fue una es una amistad mía que tú quieres hablar a la hora que busquen a la hora de todo sabe y recorra tu hijo a la mamá va a andar a alguien a buscarlo el bubbre que un oye roi pusiste la moto nada más después de un vídeo mejor después de ver por la tarde para ver ya si no sé para que me ayude aquí a ver que empezar a poner el número no sé no sé cómo hacer ya empecé la tabla ya para ponerle fecha a esto ya y a partir de que rompamos una vez ya meter una moto por día y ya y al final yo creo que me voy a meter ahí para ayudarte porque tú vas a bueno tú de dos motos compras los contagios motos yo nunca te voy a hacer ese hueco me entiendes desde que diga la dirección me dice me están pidiendo la dirección tuya del taller del taller de la moto esa tuya por lo que diga ahí 725 west flagger street miami florida 7 pero busca que te busque de donde facebook en el motor repair el motor repair recuerda que mi canal de youtube mi estudio renta michael aquí lo pusieron mi estudio renta michael cuánta gente conecta ahí ahora mismo hay 497 personas 497 está bien oye compárteme compárteme tú sabes que me dijeron que si das corazóncito corazóncito se va volviendo este empiecen a darle así a la coño mira las motos ahí hacer a ti en el marcar última noticia última noticia ahora se me ocurrió compré un alfa romeo gible vale de 25 a 30 mil dólares para lo voy a retirar voy a vender el número mi número a 12 dólares 12 dólares quiere decir que voy a recoger 12 mil dólares y vale 30 mil dólares el carro mañana voy a hacer un vídeo para que te conecte solamente por youtube no quiero ganar dinero a carros estoy en un lugar para ganar dinero por carro y nada de eso yo tengo dinero tengo mis carros rentados lo que quiero es ganar suscriptores en youtube cuando que hace un carrito en la subasta regalado el mismo costo lo voy a rifar aquí cinco pesos tres pesos dos pesos para que de verdad venga solamente puedes jugar un solo número porque como el objetivo es suscriptores tienes que decirle a los demás como el juego hoy juegan este número juegan este alumno y ellos se van a enganchar y se van a suscribir también es el objetivo como voy a controlar que tú no me juegan más números porque viene un pillo y me quiere jugar los mil números no pillo no vas a hacerlo porque tú no más tienes una sola cuenta de banco o dos cuentas de banco esto es por ser y es es por transferencia me vas a poner me vas a poner las motos que son a peso a peso y en el mensaje me vas a poner el número que tu vas a jugar y eso está grabado cuando tú vengas a recoger la moto para verificar que tú me pasas otro dólar a ver si la transferencia es la misma es lo que van a ganar son las cuentas de banco no eres tú es el ser que tú me va a mandar 9 de asunto a perezo a perezo a perezo tu cuenta banco transfieren el dólar aquí van a ganar la transferencia que existe así tú le dijiste a tu mamá tu papá transfieren tu y otro de todo ganó tu mamá usted te va a dar la moto a ti o te va a dar el carro o te va a dar lo que tú quieras con de dónde van a salir los números ni por papelito ni con bolita ni con chichita los números van a salir por el castre y voy a poner la fecha la fecha la fecha la voy a poner hasta que empiece el día que empiece que le coja vuelta voy a hacer una moto diaria me entiende la moto va a ser diaria y el carro si tengo que casarlo porque para que me copa que me saque si yo si no fuera mío mario aquí hay una pregunta dice michael pero la rifa no era un carro valorado en cinco mil pesos un carro puede ser un carro valor al 5 un carro de 5 mil personas cuarta pero en la subasta yo lo voy a decir el alfa no me que más favore 30 lucas me coño me mate el alfa lo voy a poner al precio de costo el alfa yo lo cogí con él con el motor yo digo gracias a el motor el tubo me lo trae mañana y así es la producción así es que conoce así es de cuba machurrucuto y así es rípear vive él el hija y el cartón de hija y por eso es que no te lo enseño por vídeo me lo manda mañana ya le puso el tubo yo lo cogí en ese en ese precio porque la gente en esos carros muy y eso no saben vaya no saben arreglarlo tengo un macerati rapeado en azul con 50 mil millas lo voy a vender a 15 pesos el número en macerati vale 25 30 lucas lo cogí apagado me equivoqué y vino apagado con un sabón rojo azul voy a poner el número de vamos a poner el número de así es para que mande el vídeo a ver si después en la subasta donde mismo lo compré y le tiró fotos lo tienen arriba el hija y nada más que ese carro lo voy a rifar barato a mí eso no me preocupa pero compro otro a mí eso no en sí mi negocio está en rentar carro ya yo tengo mis caras rentados no es en hacer nada de esto esto es todo lo que me estamos viendo loco porque hice negocio con el bafletazo porque soy fanático el bafletazo arranca mañana a las nueve de la noche yo conozco a ellos como el bafletazo ya tiene un nombre viejo de hace tiempo que ya es popular que no es empezar entiendes en lo que es invertir esa gente y entre esa gente hicimos el estudio compramos todos los equipos de última generación y vamos a transmitir ahorita a las 4 voy a hacer las pruebas a lo mejor pongan alto en mi sitio ahí lo que ellos me permitan porque ellos quieren sacar la exclusividad del estudio mañana a las nueve entonces a lo mejor cualquier pedacito con medio ahí lo ponga por aquí aquí hay uno que dice michael la temática es que te sigan en todas tus cuentas y mencionen y te mencionen al mínimo diez personas en comentarios yo no sé nada de redes sociales estoy yo lo que sí sé es esta parte así que empecé a comer mierda mira que cuando vino la pandemia la sobreviví perfecto me puse como un loco allá afuera que si vendo carros que si vendo carros que si vendo carros y pase la pandemia y por el poder la pase perfecto vaya pase a mi hijo de encontronazos como cualquier otra persona pero no pero bueno sobrevivir sobrevivir bien y gracias a marketing por eso si tienes un negocio de brujas de cualquier cosa compadre invierte en marketing señor te lo voy a poner como mirarlo enseña la moto pero enseña de esta moto pero mira aquí la tienda de moto de roy que es el que me la va porque yo moto no eso el medio cuenta conmigo y cosas que tú quieras aquí porque también entre ellos estamos cargando a mí en su país eres amigo mío una persona me está sincera como él se puede contar y se puede hablar entonces dime con quién antes de quién es una diaria esta voy a rifar una todos los días al costo en la web de 1500 1800 pesos a él le cuestan 900 a peso el número mil número dice uno que hace pero vamos a lado yo soy va a lado yo soy opeca y porque tú lo sabes pasaron a salirte gente aquí ellos son los pecan yo soy opega dice una fricción te invita con no sé cuántos seguidores a hacer un like no sé decirle que si hay no sé así que sea otra gente que entre aquí no importa un iphone para que manejen moto yo no hago yo no hago esto para ganar dinero para que ganen dinero yo lo que quiero ganar de suscriptores los que van a ganar dinero son ustedes si si gana porque lo que vale de 10 lo voy a rifar en 5 un ejemplo va de alto 10 mil dólares voy a meter mil dólares a 5 pesos no hay 71 conectados lo que han dado mil no sé cuántos me gusta un millón no sé cuántos me gusta no hay 71 y aquí están y aquí están los 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 me gusta no así porque tienen que dar el ticket no están dando 20 son 1500 dale vete voy a vivir vale no entiendo son 1500 ya la gente está yendo para el están buscando a youtube mi estudio tuyo renta michael renta michael después voy a ver cómo voy a ver y voy a hacer otro envío voy a ir haciendo envío 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 esto y ya dale vamos a desconectarnos porque ya 70 personas hoy me despido a ver los quiero dale roby le seguimos dando le enseña las motos para que la vea vamos ahora dale voy